Educando desde 1995 en León, Guanajuato, un instituto de visión para el servicio, operamos al máximo de nuestra capacidad con una matrícula actual de 306 alumnos y un personal de 28 integrantes en los niveles preescolar, primaria y secundaria. Nuestro edificio, 13 aulas, sala de cómputo, laboratorio de ciencias, biblioteca, cancha techada de usos múltiples y baños para todo el alumnado. También contamos con el Centro de Iniciación Musical con el Método Suzuki. Su organización está de acuerdo a la estipulado en el Manual de Operaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día e incorporada al Sistema Educativo Oficial de nuestro país. Somos Instituto Julia García Retana, educando para la eternidad.